Hola Roberto, ¿cómo andás? Bienvenido. Qué gusto verte nuevamente, Gustavo. Roberto, a ver, ley por ahí, este será un gran año. Firma Roberto Carquevelama. Optimismo total. Total, porque es la forma, el atroge encanto de ser comercial y en esta parte del mundo. Entonces es un gran año porque no solo nosotros tenemos un año comercial durísimo, durísimo. Realmente el que se quejaba el año pasado no dimensionaba lo que podía ser ahora sobre todo con algunos sectores realmente en una crisis financiera, económica, con la manta muy corta, con un equipo muy desgastado emocionalmente y algunas empresas que no cuidaron sus equipos comerciales por esto de cuidarse por los stocks y a veces maltratar al cliente, entonces no tienen músculo comercial. Pero es un gran año porque el mundo tiene problemas comerciales y cuando el mundo tiene problemas comerciales, quieras o no, el comercial argentino es un referente. El mando medio argentino es un referente. Y se vuelve a una situación donde es un gran año para expandirse, es un gran año para expandir servicios y es un gran año para animarse a ir por ese mercado que en nuestro caso ya lo teníamos desarrollado y hoy nos espera ciertas situaciones de capacitación, de reentender los procesos, de manejar objeciones. El mundo comercial no maneja objeciones de la diversidad y la complejidad que manejamos acá. O sea que el comercial argentino para vos es un todoterreno. Pero, y cotiza... Cotiza en bolsa. Y cuando tenés algo de señority, o sea como que si el café no tiene azúcar, lo podés tomar amargo y no es un drama, cuando superás ciertas complejidades, el mundo está ávido de ese comercial, sumarle a la distancia, que hoy las distancias se cortan por el zoom, por la tecnología. Hoy es un lugar muy interesante para explorar esos espacios, seas un comercial, seas un representante de empresa, o en el caso nuestro que hacemos consultoría. Arrancaste el año hoy. ¿Qué te dice el empresario que llega a Mente Comercial? ¿Roberto, necesito qué? Tenemos dos casos. Él, el que viene a ponerle en noviembre a decir que quiere llegar flaco al verano, es decir, esa persona que finge demencia y hacemos de cuenta que no maltrató el equipo comercial, que no les pagó, porque el año pasó, hubo empresas que no pagaron las comisiones comerciales, que no entregaron producto, entonces el vendedor vendía, pero el producto no se iba a entregar. Pero en noviembre no teníamos, me parece, el nivel de crisis actual. No, ni hablar, pero veníamos en una costumbre donde el financiero, el tiempo financiero, y de stock manejaba el tiempo de la empresa. Entonces digo, esta locura que tiene el que comió todo el año y en noviembre quiere llegar flaco al verano, bueno, hoy tenés empresas que te dicen, tráeme el mejor vendedor, tráeme el mejor gerente, necesito vender porque no vendemos. ¿Y de dónde lo sacas? Pero ahí es el finge demencia, ¿de dónde lo sacas? Si la cultura comercial no está desarrollada, no importa quién traigas. Tenés que capacitar el que ya tenés. Tenés que reenfocar una estrategia, tenés que darle herramientas al comercial que ya tenés para ir a conquistar mercados, porque vos tenés la certeza que el comercio tuyo no fue, pero alguien fue a visitar a tus clientes. Y salir a reconquistar requiere, bueno, hacerle el mismo al cliente, aparecer, y a veces financieramente la plata no está. Y por otro lado, tenés el sector que, por estos cambios en la macro, tiene más aire. Y dice, bueno, parece que esto va a durar, parece que va a ser esta la regla, bueno, me animo a... Y ahí se empieza a pensar una pequeña expansión, en trabajar afuera o en reenfocarse en ciertos productos, porque ahora puede llegar a tener el insumo, y esa es también una situación que es muy positiva. Está fácil, yo te juro que no está fácil, pero no, no, no está fácil. Es lacrimógena las capacitaciones. ¿Cómo, cómo, cómo? Lacrimógena. A nivel de queja... Total. Total, de que la gente se enoja, que no vende, que te hace dar vuelta, pero... y que no hay plata. O sea, digo, va a ser un gran año, pero es la primera vez que yo veo comerciales enojados por ver que hay gente de bien que tuvo que cerrar. ¿Y cómo, cómo, cómo damos vuelta a esto? Siempre es bueno echarle la culpa a una crisis de cosas que no te supiste preparar. No van a cerrar todas, van a cerrar las que estaban más endebles, y hay que reconvertir. El tema es cómo ayudas a reconvertir a esta masa de gente, entonces, a esta masa de empresarios, y ahí a mí me tocó participar en experiencias que ha tenido el gobierno de la provincia con las universidades interviniendo en la industria y eso es una gran herramienta. Experto 4.0, programas para ayudar a exportar. Hay conocimiento y sobre todo acá para ayudar al empresario PYME a ver la vuelta, a tratar de reinventarse. ¿Cómo motivas hoy a un equipo comercial? En esta realidad. Pues es que la mejor forma, y es la forma que siempre hemos usado, es que sea orgánico. ¿Qué motiva a esta gente? Y eso tiene que ver, la cultura te habla. Y hay empresas que hablan solo el idioma del dinero y la toxicidad interna es muy alta. Vos que sos del fútbol, sabés que hay vestuarios y vestuarios, hay vestuarios donde entras. Complicados, pesados. Claro, que entras y el primer apodo que te dicen te lleva tres semanas terapia para superarlo, y en otros que te dan el lugar. El ejemplo de Barcelona, cuando entró Messi, Ronaldinho lo hizo sentar al lado. Sí, sí, sí. Hay empresas que... El grupo me recibió bien. Sí. Esa es la típica declaración. Bueno, hay veces que hay grupos que son su forma de recibirte muy tóxica, que tenés que buscar quién está para ese grupo y trabajar el humor de ese grupo. Lo que creo que siempre es bueno es arrancar de lo que sos y de la realidad que sos. Entonces, cuando nosotros hacemos los diagnósticos de los equipos, hacemos como una foto de grupal, de sociograma, y le decimos, estos son, hagámonos cargo de lo que son y veamos para qué estamos. Y desde ese lugar de legitimidad salen las cosas que no les gustan. Bueno, y cómo las cambiaría. Ya empiezan nuevos pactos. Porque si no hay nuevos pactos, va a ser difícil que con la receta vieja afrontemos situaciones nuevas. Roberto, le agarraste el gustito a los medios. Radio Sucesos, Digestión, Programa, Día Jueves. Sí, sí. Soy oyente, te escucho. Gracias, gracias. Y la verdad que me... El año pasado... ¿Qué volcas hay en la radio? Me pasa algo que debe ser que te pasa a vos, ¿no? Esta sensación de que encuentro una persona interesante, digo, qué bueno sería que lo escuchen decirlo. Y tengo la capacidad de convencerlo de que se anime a hablar. Y entonces logro por ahí que algún empresario que no le guste hablar, hable de manera didáctica, algún economista. Y es como que achicar esa brecha, ¿no? Por eso es Digestión, ¿no? Contenidos digeridos para que vaya en el auto y diga, ¡ah! Ese proceso social, o sea, esa es mi entrega de valor. Que el que va en el auto y no tiene tiempo para leer o leer el diario o escuchar algo, escucho un dato que le permita tomar decisiones. Y a nivel personal, me pone en contacto con gente que no, con la consultoría no la contactaría. Entonces, hablar con, por ahí, con gente famosa, gente de la tele, con deportistas, y ver que tienen una vuelta de tuerca distinta al mindset que uno tiene. Uno, nosotros vemos cosas, y te hablo como comercial, cuando nosotros vemos negocio o cuando te cuentan un problema, nosotros vemos oportunidad, pero hay un montón de matices que no vemos. Y hablas con gente, un futbolista, un técnico, cuando hablas, hasta con algunos economistas, y así, ¿cómo se le ocurrió esto? Eso te enriquece mucho, ¿no? ¿Lo podés sumar a las capacitaciones? Muchísimo. Muchísimo porque tiene la otra parte que es, che, y cuando hablaste tal, entonces, ¿cómo ve negocio? Graciela Alfa, ¿no? ¿Entendés? Le abre la cabeza a todo. O, ¿cómo es Moreno? ¿Y qué cosas hace Guillermo Moreno de este mito del que tiene el arma? Bueno, pero le creemos la negociación hostil. Entonces, por ahí citas ejemplos de gente famosa y que termina enriqueciendo mucho más las capacitaciones. Roberto, el 2024, ¿será un gran año? Sí, pero depende de uno, mucho, de uno, de uno siempre, depende, ¿cierto? De tu metro cuadrado siempre y de que salgamos de esta dicotomía de hasta mayo. Vos sabés que tenés varios abriles, igual que yo, que mayo, pase lo que pase, vos vas a estar trabajando, yo voy a estar trabajando y vamos a tratar de hacer realidad nuestros sueños, los de nuestra familia y estamos en una situación de hasta mayo y vamos con freno de mano en una carrera que ya arrancó hace rato. Gracias, Roberto, por venir. Un placer, como siempre. Gracias. 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 Gracias.